Pantalones 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 Es preferible utilizar pantalones con cierta holgura, elástico y suave en la cintura. Si el pantalón tiene cierre, entonces es mejor que sean corchetes antes que botones. Cruzar el lado afecto sobre el sano. Se introduce la pernera hasta superar la rodilla. Después el lado sano. De pie, se sube el pantalón y se abrocha. Gracias por ver el video. Para quitar el pantalón. El paciente, de pie, se desabrocha y se baja el pantalón hasta los muslos. Sentado, se saca el lado sano. Se cruza el lado afecto sobre el sano y se extrae el pantalón del lado afecto. En caso de que el pantalón tenga botón, la colocación inicial es igual que en el caso anterior. Se cruza el pantalón. Para su cierre, podemos ayudarnos de ayudas técnicas. De pie, se desabrocha el pantalón. Aquí se desabrocha el pantalón.